Yo soy la ley Yo soy la ley Facultad de Derecho Amigos míos, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, así que voy a ir directo al grano. Algunos terminaréis siendo perseguidores de ambulancias. Otros acabaréis en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero en cualquier caso, os daré un consejo. No seáis catedráticos de derecha. Si lo hacéis, sufriréis el mismo calvario que he sufrido yo. Al término de cada seis años, cuando estéis empezando a haceros con vuestro trabajo y a disfrutar de él, os darán la recompensa. Unas vacaciones pagadas durante todo un año. Eso lo llaman año sabático. Al abandonaros, no solo abandono a mis alumnos, sino a mis amigos. Os echaré de menos. Y a vosotros, os extrañaré más que a nadie. Desde que os graduasteis hace años, hemos mantenido el contacto. Ha sido un placer acudir a vuestros despachos, ayudaros con vuestros primeros casos y estar a vuestro lado ocasionalmente en los tribunales. Ahora, durante un año entero, estaré lejos de esto. Vosotros sobreviviréis. Pero no sé si yo seré capaz. Adiós, amigos. Adiós a todos. El único momento en el que un hombre debería ausentarse del trabajo es después de sufrir el rigor mortis. Te olvidarás de todo cuando subas al barco. Eso es a lo que más miedo tengo. Paul, ven a casa conmigo. Podrías convencer a mi mujer de que podemos pasar unas vacaciones estupendas aquí en la ciudad. Me encantaría, John, pero tengo un juicio a las once. Te acompaño. Tal vez pueda echarte una mano. No, gracias. Tu mujer nunca me perdonaría que hicieras eso el último día. Te veré en el barco. Adiós, profesor. Adiós. Abeas, hazlo tú. Gracias, Abeas. Jerry, ¿por qué la gente se salta a la valla constantemente? ¿Por qué es más interesante cualquier lugar que no conoces que aquel en el que vives? Hace siete años que no tienes un día libre. Tienes que renovarte. Escucha, Jerry, ¿y no puedo renovarme sin irme de viaje? No. Lo pasaríamos de maravilla, los dos aquí, en la ciudad. No, si nos quedamos, te pasarás el día en la facultad diciéndole al decano cómo ha de hacer las cosas. No, no haré eso. Claro que lo harás y te irás a los despachos de tus exalumnos a organizarles el trabajo. No, no lo haré. Me quedaré en casa contigo renovándome hasta que me quede pálido de tristeza. Oh, John, por favor, suéltame. Tengo que terminar de hacer el equipaje. Te soltaré si me dejas ayudarte. Por favor, vete y déjame hacerlo a mí. ¿Y a dónde me voy? A ver una película. Pon en Blancanieves en el cine de esta calle. La vi el lunes. Pues la vuelves a ver. Pero es que no abren el cine hasta las doce. ¿Qué hago hasta entonces? Da un paseo. Mira, escaparáter. ¡Tu bolsillo! Oh, John, has quemado los bolsillos de casi todos tus abrigos. Por favor, vete antes de que incendies la casa. Sí, querida. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre, señor Roberts? Hola, con el departamento de policía. Alguien acaba de tirar una bomba a Fétira en mi cine. Envíe todos los policías que pueda de inmediato. Pues dígale a Austin que consiga fotografías y una historia. Y no quiero excusas, ¿entendido? Este es mi cuñado, el señor Tom Rose. Es el director gerente, él podrá ayudarle. Este es el señor Roberts. ¿Cómo está, señor Roberts? ¿Qué es lo que ocurre? Verá, yo... El señor Roberts es el dueño del cine o universidad. Y es víctima de una conspiración horrible, escandalosa. Cuénteme, señor Roberts. Señor Rose, yo... Usted se equivocó al firmar con la Asociación de Propietarios de Salas de Cine. En cuanto firmó, la otra asociación empezó a crearle problemas. ¿Qué otra asociación? Verá, es que... La Asociación de Existencia de Propietarios de Salas de Cine empezaron a tirar bombas fétidas. Y la primera asociación se apuso, así que amenazados por la otra asociación... Un momento, John. ¿Por qué no dejas que me lo cuente el señor Roberts? Pero si yo no quiero hablar... Entonces, ¿para qué demonios han venido? ¿Por qué le ha insistido? Yo no tengo nada que decir. Prefiero que tiren bombas fétidas en mi sala de cine que bombas de dinámita en mi casa. Bueno, si el señor Roberts no quiere contártelo, lo haré yo. Quiero que este asunto se resuelva. Por el amor de Dios, John, como si fuera la primera bomba fétida que se tira en la historia. ¿Cómo puedes decir eso? Sembraron el pánico, pudo haber heridos o muertos. ¿Qué quieres que haga yo? Ponlo en los titulares. Crea polémica. Sé sensato, John. No se puede hacer nada. Esta ciudad está azotada por disturbios inconcebibles. Las leyes no importan. ¿Qué más da un titular más que menos? Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. Este pobre hombre está... Pero, ¿se ha ido? Estupendo. Si te vas tú también, a lo mejor puedo trabajar. Cuéntaselo al Comité Gubernamental de Asuntos Cívicos. Allí hablan de disturbios que, comparadas a ellos, las bombas fétidas huelen a violeta. ¿Dónde se reúnen? En el Senado. Un momento, ¿no pensarás ir allí? Puedes estar seguro. Pero si era una broma, es una reunión privada. Comité Gubernamental de Asuntos Cívicos. No pasar. La intimidación a los testigos hace imposible que el gran jurado consiga personas que quieran testificar. La corrupción y el soborno han saboteado esta investigación desde el principio. El gobernador amenaza con recurrir al ejército. Y no solo eso. Me han informado de que el gobierno federal amenaza con tomar cartas en el asunto si no conseguimos resultados. Y está en sus manos, señor fiscal del distrito. Todo depende siempre del fiscal. ¿Y qué hace usted? El gobernador autorizó una entrevista con el fiscal especial. ¿Por qué no designó uno? Porque no encuentro ninguno que quiera aceptar el trabajo. ¿Y no tienen razón? ¿Qué hombre en sus cabales aceptaría un trabajo así cuando el mismo fiscal del distrito admite que no es capaz de controlar la situación? Caballeros, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Llevo escuchándoles durante más de una hora. ¿No están haciendo una montaña de un grano de arena? ¿Cómo ha entrado aquí? Por la puerta. ¿Quién es usted? Me llamo Lindsay, soy catedrático de derecho. Creo que he comprendido bien la situación. Y estoy seguro de que no necesitan recurrir al ejército, ni al gobierno federal, ni a otro tipo de ayuda. Estoy de acuerdo, pero esto es una reunión privada. Eso a mí no me importa. Nueva York ha tenido problemas de este tipo y los ha resuelto. Y nosotros también podemos hacerlo. Después de todo, ¿quiénes son esos extorsionadores de los que están hablando? Son gente de poca monta, según creo. Y ustedes, caballeros, tienen todo a su favor. La fuerza de la ley, el dinero y la opinión pública. Yo estoy seguro de que si abordan este problema de una forma científica, entonces... Sargento, ¿puede decirle a este caballero que esto es una reunión privada? Vamos. Me temo que me he equivocado. No tenía derecho a inmiscuirme. No soy más que un contribuyente. Y ya sabe que los contribuyentes no tienen derechos. Profesor, me gustaría hablar con usted. Me llamo Eugene Ferguson. Mi hijo fue uno de sus alumnos. Se graduó hace un par de años. ¿Se refiere a Paul Ferguson? Sí. Vaya, es un placer conocerle. Ya. Su hijo me ha hablado de usted en muchas ocasiones. No creo que tantas veces como me ha hablado a mí de usted. Le considera una gran autoridad en derecho. Y yo creo que es el mejor alumno que he tenido nunca. Le auguro un brillante futuro en la abogacía. Eso se merece un trago. O que si nunca bebo por la tarde. Bueno, ya casi es de noche. ¿Pero le esperan? No, pueden arreglársela sin mí. Aunque ellos no han querido escucharle, yo lo haré. Si encuentran al hombre adecuado, podrían dejar el asunto resuelto en un mes. Yo conozco al hombre adecuado, pero se marcha de viaje en su año sabático. ¿Se refiere a mí? ¿Por qué no? Claro que sí tiene hechos ya sus planes de viaje. Señor Ferguson, le confieso una cosa. No me importaría posponer ese viaje unas semanas. ¿Varias semanas? Sí. Vamos, profesor, la cosa puede durar más. No, no. Seguro que lleva planeando esas vacaciones durante mucho tiempo. Señor Ferguson, tengo un miedo horrible a viajar en barco. Dos más, Emil. La verdad, no sé cuánto pagan por ese trabajo. Bueno, eso no me importa, lo más mínimo. La universidad me paga mi salario. La simple visión de un barco de vapor me pone enfermo. Creo que podré convencer al comité. Necesitan encontrar una persona pronto. Me mareo solo con pensar en un barco de vapor. ¿No huele usted a quemado? No tenemos que preocuparnos por llamar al ejército ni a los federales. Acabo de encontrar un pez que van a dar a nuestro favor. Me alegra saberlo, porque no podemos lidiar con los federales. Kitchell, tengo un fiscal especial que encaja muy bien con nuestros objetivos. Reúna al comité y dígales que ya no tienen por qué preocuparse. No te pongas nerviosa, aunque da mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Diez minutos? Señora Lindsay, a lo mejor el profesor la espera en casa. No, me llamó a las siete y me dijo que nos veníamos aquí. Estaba con el padre de Paul Ferguson y iba a cenar con él. Paul, ¿has llamado a tu padre? No está en casa. ¿Y en su despacho? Tampoco está allá. Todas las personas que no vayan a viajar, desembarquen, por favor. Oh, vamos, Jerry, no te preocupes. Oh, claro que me preocupo. ¿Cómo no voy a hacerlo? Si no ha muerto, ya lo mataré yo cuando lo vea. Hola, hola a todos. Hola, querida. Tengo que contarte un montón de cosas. Yo también tengo que contártelas, Jerry. Han ocurrido muchas cosas curiosas esta mañana. ¿Recuerdas que fui a ver Blancanieles? Sí, me acuerdo. Ahora entra antes de que levanten el puente. Me lo contarás todo un tiempo. No, espera un momento. Solo quiero decirte que no vamos a coger el barco. Tenemos que posponer el viaje. ¿Qué? Me han llamado a filas. Lindsay asume el cargo de fiscal especial. Señor Ferguson, su padre está en el despacho. Quiere verlo. Gracias. Hola, papá. No sabía que estabas aquí. Hola, Paul. Me habría gustado que me hubieras consultado antes de aceptar este puesto. Es que quería darte una sorpresa. Creía que te morirías del susto. No me gusta que te metas en política. Esto no es política, papá. Es un trabajo. Un trabajo estupendo. Es muy peligroso. Si fracasas, arruinarás tu carrera. Y si tienes éxito, estarás en el ojo del huracán. Sí, esa es tu opinión. ¿Por qué has recomendado a Lindsay? Lindsay no es mi hijo. Tú eres todo lo que tengo, Paul. Si quieres practicar la abogacía, yo puedo ayudarte. Hablaré con Lindsay para que te deje marchar. No, no, papá. Escucha. Estoy dispuesto a seguir en esta batalla hasta el final. Vamos a limpiar la ciudad de extorsionadores de arriba a abajo. Silencio, por favor. Estamos en el aire. Disculpa. Es un placer presentarles al nuevo fiscal, el honorable John Lindsay. Esta es la primera vez y espero que la última en dirigirme a ustedes. El lema de este país era millones para defensa y nada para el fisco. Pero ha surgido un hábito nuevo y nada americano que ha intentado reemplazar ese modelo por este. Millones para el fisco y ni un centavo para defensa. Me estoy dirigiendo no solo a las víctimas de los extorsionadores, sino a las bandas organizadas de criminales que se han hecho con sus votos y que se han escuchado con los gobiernos. Espero que algunos de ellos me estén escuchando, porque creo que sería bueno que llegásemos todos a un entendimiento. La extorsión empezó siendo un negocio de poca monta, pero se ha convertido en un gran negocio. Me llamo Girard. ¿Cómo está? ¿Por qué se ha negado a poner máquinas tragaperras en su negocio? Ya le he explicado por qué. Hay un colegio al otro lado de la calle. En este local no se debe... Muy mejor del rollo. Quiero que pida que instalen aquí varias tragaperras. Les impiden testificar contra ellos. Pues no lo va a conseguir. ¡Fuera de aquí! Vamos, llévatelo. Los gánsteres toman la ciudad y los ciudadanos reclaman al gobierno. El suministro de leche de la ciudad amenazado. Las compañías agrícolas reclaman al fiscal especial. Las compañías de seguros exigen una investigación. Lindsay llama a los testigos. Se han negado ustedes a testificar ante el gran jurado porque han sido amenazados. Si ustedes, que son las víctimas de los extorsionadores, no cooperan con testimonios francos y completos, ¿cómo quieren que yo progrese? Tendrán que ayudar. A lo mejor no estamos pensando en nosotros mismos. A lo mejor estamos pensando en nuestras familias. Yo, por ejemplo, tengo esposa y dos hijos. La semana pasada intenté hacerme un seguro de vida. Allí me preguntaron si pensaba testificar. Y me dijeron que si lo hacía, no me darían la póliza. ¿Y cómo se llama esa compañía? Compañía de seguros ACME. Compañía de seguros ACME. Nos ocuparemos de eso, señor... Butler. Butler, gracias. ¿Profi? ¿Malen? Caballeros, estos señores son mis guardaespaldas. Se los asignaré al primero de ustedes que quiera testificar. Serán sus guardaespaldas día y noche. Y le asignaré dos hombres a cualquiera que testifique. Estoy seguro de que eso les quitará el miedo. Podéis marcharos, chicos. ¿Van a dejarse amedrentar por esos canallas o nos ayudan a combatirlos? Muy bien, caballeros. Pueden irse. Simpson, tiene los nombres de los señores que han estado aquí, ¿verdad? Sí, señor. Los tengo. ¿Ha tenido que costarle encontrarlos? La lista nos la ha dado el gran jurado. Quiero un informe completo de sus cuentas. ¿Y cómo voy a hacerlo? Señor Simpson, ¿cuánto tiempo ha trabajado en la oficina del fiscal del distrito? Seis años. ¿Y no ha aprendido nada? Cada vez que le pido que haga algo, me pregunta que cómo lo hace. Se supone que usted es un ayudante y sabe lo que es eso. Alguien que ayuda y ayudar significa ayudar. Lo sé, pero dentro de la ley... ¿Pertende, señor, le leyes al profesor Lindsay? No, pero para conseguir los libros de cuentas... Yo le enseñaré cómo se hace. Los tendré aquí en menos de 24 horas. ¿Sí? Le llamo el señor Simpson. Bien, pásemelo. Hola, Simpson. Señor Kitchell, venga por los libros de cuentas de los testigos. Muy bien, luego le llamo. Diga. Sí. ¿Cómo? Gracias. ¿Quién era? Simpson. Dice que un par de hombres de Lindsay están buscándome. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, sí. Me he ocupado de eso. Alguien tiene que pasar cierta información a Lindsay. Le hemos dado el trabajo. Ya es hora de que le utilicemos para limpiar un poco el patio. Para quitar de en medio a Con Cronin y su banda. Solo elementos indeseables. ¿Sabes una cosa? Cuando lo tengamos todo organizado, será una industria reconocida. La gente se acostumbrará al sistema y el dinero que paguen se cobrará por cauces legales, como las aseguradoras. Acuérdate de lo que te voy a decir. Un día verás nuestros nombres en las listas de la bolsa. Bueno, ¿dónde está la señorita Balú? Se ha esfumado. No está en la ciudad. ¿Que se ha ido? No lo entiendo. Cada vez que voy en busca de alguien, se va de la ciudad. ¿Cómo explicáis eso? ¿Es que saben cuándo voy a buscarlos? No lo sé, pero la hemos buscado por todas partes. Y no hemos podido encontrarla. ¿Sí? La señorita Frankie Balú. ¿Qué pasa? Hola, chicos. ¿Me buscabais? Sí. Siéntese, señorita Balú. Muy bien, chicos. Tenéis la semana libre. La próxima vez que busquéis a alguien, mirad a vuestra espalda por si os está siguiendo. La próxima vez que quiera verme, llámeme y vendré. Gracias por la información. Verá, en este negocio soy un novato. Tranquilo, no durará mucho tiempo. ¿Cómo dice? Que no durará usted mucho. A menos que empiece a procesar a algunos extorsionadores de mala calaña. Me gustaría procesar a unos cuantos. Si pudiese encontrarlos, por supuesto. ¿Pretende ir en mi busca? No, en absoluto, señorita Balú. Entonces, ¿qué quiere de mí? Bueno, ¿qué tipo de trabajo hace usted en estos momentos? En estos momentos estoy escuchando. Ya lo sé, pero ¿cuál es su ocupación? ¿A qué se dedica? Oh, un poco de todo. Oh, ¿es aprendido mucho? Ajá, y maestra de nada. ¿Quiere un dulce? ¿Un dulce? No me gusta esa forma de dejar mis huellas. Espere, a ver. Tom, si quiere algo, no tiene más que pedirlo. Procuraré no olvidarlo. Sospecho que es usted una mujer muy inteligente. Ah, sé desenvolverme. Pues yo no, y ese es el problema. Nunca llegará a ningún sitio desde su mesa. Si quiere meter a la gente en la cárcel, lo menos que puede hacer es conocerla. Eso es de una lógica aplastante. Yo sé dónde se esconden algunos de esos tipos. ¿Le interesa una visita con guía particular? Eso me encantaría. Si pudiese dedicarme una noche, tal vez yo... Esta noche. ¿Esta noche? ¿En serio? Pero... Bueno, eso puede esperar. Sí. Póngame con la señora Lindsay, por favor. Dígame, ¿hay que ir de etiqueta? Oh, no. La mayoría de esos sitios son informales. Diga. Hola, querida. Me parece que esta noche voy a tener que cenar fuera. ¿Qué vas a cenar fuera? Solo será un momento. ¿Cómo te vas a cenar fuera? Dijiste que vendrías a cenar a casa. ¿No puedes cenar fuera otro día? No me hace ninguna gracia. Sí, sí, lo siento, querida, pero tiene que ser esta noche. Sí, pero recuerda que solo tengo 30 días. Y ahora me dejas plantada. Es muy importante. No hay derecho. Te llamaré después. Es la mejor esposa del mundo, de verdad. Buenas noches, señorita. Una mesa para dos. Por aquí. Hola. Hola. Aquí. Muy bien. ¿Quién protege este local? Con Cronin. Bueno, parece que esta noche la vamos a dedicar exclusivamente a empresas Cronin. Él tiene bastante controlada la extorsión a la hostelería. ¿Querías verme girar? ¿Puedo invitar al dueño de este local a una copa? Yo no veo. Entonces siéntate, tenemos que hablar. Preciosa, necesitas empolvarte la nariz. Entendido. Por cierto, eso me recuerda que tengo que llamar enseguida a mi mujer. ¿Me disculpa? Por supuesto. Tienes un local bonito, Martin. Con unos beneficios muy sustanciosos por semana. No quiero problemas contigo. No necesito protección. Tengo un acuerdo con Cronin. Oh, qué lástima. Oh, qué lástima, Martin. Este local está muy bien. ¿Sabías que estoy en demoliciones? Ahora vuelvo, muñeca. Hola, Frankie. ¿Qué haces metiendo la nariz en uno de los locales de Cronin? ¿Y tú qué? Estoy por negocio. Igual que yo. He estado hablando con Martin. ¿Y? Me parece que estamos trabajando muy mal. En vez de quitarle los locales a Cronin, lo que hay que hacer es alejar a Cronin de los locales. Creo que me voy a quedar aquí esta noche. De modo que si viene Cronin... No vas a hacer nada. Esta noche no nos interesa que se organice un escándalo. ¿No has visto con quién he venido? John Lindsay, el hombre que va a limpiar esta ciudad. ¿Con qué? Con nuestra ayuda. Escucha. Nosotros no necesitamos ayuda. Son órdenes. Ahí viene. No contesta. Supongo que mi mujer se habrá acostado. ¿Significa que ya no tiene prisa? La noche es nuestra. Brindo por una larga noche. Y porque siga siendo tan instructiva. He aprendido muchas cosas gracias a usted. Ha aprendido todo lo que sé. Excepto a bailar esto. Oh, sí, la gran manzana. Ese ha sido siempre uno de mis deseos secretos. Pero no creo que sea capaz de bailar. Claro que sí. La última vez lo ha hecho muy bien. ¿En serio? Sí. Pues verá, un día, cuando tenga tiempo... No hay más tiempo que el presente. ¿Quiere decir ahora mismo? Eso es. Vamos. Vamos. No hay más tiempo que el presente. Este sitio tiene que ser divertido La verdad es que me siento un poco culpable Pensando que John está en el despacho trabajando Pues John, siento que seas tú Pero saldremos todas las noches que John no venga a casa Señorita Señorita Vamos Paul Muy bien Consigue trabajar Señorita Esta señora no es otra que mi mujer Y este es mi ayudante Mi ayudante personal, el señor Paul Ferguson Encantada señor Ferguson Es un placer, disculpen Su mesa está ahí ¿Os importa que nos sentemos con vosotros? No, 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 en absoluto Sentaos con nosotros Nos sentaremos todos juntos y lo pasaremos en grande Vamos Francamente no esperaba verte aquí Paul ¿No sabía que el profesor bailara tan bien y tú? No, yo me he quedado tan sorprendido como tú Un momento Te doy mi palabra de honor de que no había bailado la gran manzana en mi vida Pero aprende rápido señora Lindsay Se ha desenvuelto como pez en el agua Su marido está lleno de ritmo Así que se ha dado cuenta ¿Nata? Sí, un poco Hola señor Cronin ¿Ha venido Frankie Balú esta noche? Ha llegado hace un rato ¿Hay alguien con ella? Sí, un tipo con muy mala pinta Hola Frankie Hola Connie Quiero presentarte a un amigo, el señor Lindsay Este es con Cronin Encantado señor fiscal El placer es mío Hemos estado hablando de usted esta noche ¿Sí? Me han estado zumbando los oídos Esta es mi mujer Jerry Y mi ayudante personal Paul Ferguson ¿Ferguson? ¿Es pariente del decano Ferguson? Es mi padre Vaya, vaya Me alegro de haberme encontrado con usted señor Lindsay Lo mismo digo señor Cronin ¿Por qué no se sienta? Será un placer Muy bien Gracias Estaba deseando hablar con usted Sí Mi negocio es absolutamente legal Todos mis clientes se lo dirán Pero últimamente he tenido problemas con algunos advenedizos Que han estado intentando hacerse con el cotarro Pero no se saldrán con la suya Toma nota de eso Frankie Por supuesto, Colin ¿Tiene alguien un trozo de papel? Sí, yo lo tengo Esto es muy interesante señor Cronin No se imagina usted lo que se ha organizado en esta ciudad Lo mismo le digo a usted señor Ferguson Me gustaría verle en su despacho mañana Bueno, mi despacho está abierto a todo el mundo Allí puede entrar todo el que quiera Colin Bailamos Será un placer señorita Valencia Muy bien, le veo mañana en su despacho señor fiscal Allí le espero señor Cronin Bien ¿Quieres un consejo Cronin? Vete de la ciudad ¿Cómo voy a hacer eso cuando mañana tengo una cita en el tribunal de justicia? Es un error que recurras a Lindsay Yo no voy a ver a Lindsay Voy a ver a su ayudante Paul Ferguson ¿Por qué a Paul? Me parece que él verá la situación con un poco más de claridad que Lindsay ¿Comprendes? Oh, sí, claro que comprendo ¿De dónde ha sacado a la señorita Balón? Parece una diosa griega Es una diosa griega y ha venido ofreciendo regalos Ten cuidado Compórtate, he estado haciendo el tonto toda la noche El problema es que hay personas que creen que lo saben todo Yo mismo sé ciertas cosas ¿Saber ciertas cosas puede ser peligroso? No, si sabes utilizarlo No comprendo la repentina avalancha de cooperación Primero la señorita y ahora el señor Cronin Pero sabré más cosas de ellos antes de que termine la noche Asesinato en un club mientras el fiscal baila la gran manzana La gran manzana Se ha cometido un asesinato delante de sus narices Hemos recibido muchas quejas Pues le aseguro, señor Linder, que yo estaba de servicio Si hubiera estado de servicio habría practicado algunas detenciones y presentado acusaciones Las detenciones se llevarán a cabo cuando yo esté listo Cuando esté listo... No conseguí ninguna declaración de los testigos que me trajo Revisamos sus libros de cuentas Pero todos ellos tienen borrones Las personas a las que queremos ayudar son las que menos cooperan Y no tenemos ayuda de la junta de supervisores Necesitamos fondos para este trabajo ¿Por qué no los tenemos? Se están retrasando los pagos Precisamente porque usted no está consiguiendo ningún resultado ¿Resultados? Es un despropósito meter a un hombre en un lío así Y esperar milagros Todos debemos darle al señor Lindsay nuestro apoyo Y en lo que a mí respecta lo tiene Gracias, señor Ferguson Discúlpenme, caballeros, pero tengo mucho trabajo Soy Frankie Ballou, ¿puedo ver al señor Lindsay? Pase, está esperándola Gracias Hola Hola, Frankie Es usted el único hombre capaz de levantarme hasta ahora de la mañana Disculpe mi aspecto, he estado trabajando aquí toda la noche A eso le llamo yo, trabajar como un chino Es una forma de no meterse en líos Siéntese, Frankie ¿Ha visto a esos tres hombres que acaban de salir de aquí? Pues sí ¿Conocí a alguno de ellos? No Muy bien ¿Conoce a Eddie Girard? ¿A Eddie Girard? Sí, haga memoria, seguro que se acuerda Estaba en la pista de baile anoche cuando Cronin fue asesinado ¿Ah, sí? Tuvo que verle Como ya le he dicho a la policía, yo estaba bailando Y siempre bailo con los ojos cerrazos Eddie Girard se acercó a nuestra mesa anoche cuando me fui a hablar por teléfono ¿Qué quería? Creyó que yo era una actriz y me pidió un autógrafo ¿Para eso le pidió un papel a Paul Ferguson? ¿Para firmar un autógrafo? Sí, sí, para eso Eddie Girard mató a Cronin ¿Verdad? ¿Ah, sí? Usted lo sabe Y yo también ¿Y si lo sabe, por qué no detiene a Eddie? Porque no puedo demostrarlo Pues conmigo tampoco podrá demostrar nada La verdad es que no me interesa saber quién mató a Cronin Pero sí quiero saber por qué lo mataron Y creo que usted lo sabe Con Cronin murió por un exceso de confianza Pero no puedo decirle por qué lo mataron Además, cuando sucedió yo estaba bailando Sí, lo sé, ya lo sé Estaba bailando con los ojos cerrados Dígame una cosa ¿Quién va a quedarse con el negocio de Cronin? ¿Qué negocio? Oh, ha estado revisando los archivos del Daily Press Oh, sí, 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 sí Anoche, después de separarme de usted Me pasé varias horas repasando estos recortes Y me interesó mucho ver que aparecía usted en varios de ellos En aquella época yo era una joven periodista Y tenía usted su propia columna Por Frankie Ballou Una entrevista ¿Adivine a quién entrevistaba? Puede ser cualquiera Desde Einstein hasta Baby Ruth Sí, y también puede ser Eugene Ferguson Quería saber si yo te conocí o no Y ahora lo sabe Estuvo leyendo recortes de periódicos Y encontró la entrevista ¿Y qué demuestra eso? Demuestra que tiene sospechas Y yo también las tengo Es más inteligente de lo que crees Es tan inteligente que no consigue Que la Junta de Supervisores le dé fondos Nos libraremos pronto de él ¿La señora Butler? Sí Soy la señora Lindsay Mi marido es el fiscal especial ¿Podríamos hablar un momento? Pase Gracias Siéntese, por favor Gracias Señora Butler, he venido a hablarle de nuestros maridos Primero hablaré del mío Vera, yo me he opuesto a que aceptase el trabajo de fiscal especial Además de haber interferido con las vacaciones que yo tenía planeadas desde hace tiempo Me parece que es un trabajo difícil y poco agradecido Y sobre todo es un trabajo peligroso Sí Pero una vez que lo ha aceptado Yo naturalmente le he dado mi apoyo Por supuesto John no tiene ningún tipo de ambición política Ha rechazado la compensación económica del ayuntamiento Porque la universidad le da su salario durante su ausencia Y en cuanto termine este trabajo volverá a sus clases Por eso he venido a verla ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Muchísimo Él no podrá terminar este trabajo si no lo empieza primero Y no podrá empezarlo Si la misma gente a quien él quiere ayudar no colabora Como su marido, por ejemplo Mi marido ha recibido amenazas de muerte Y John también Pero él no ha hecho caso de las amenazas ¿Por qué iba a hacerlo su marido? Tiene dos buenas razones Venga conmigo Tom, tengo aquí los libros de cuentas de la compañía de seguros ACME Creo que están haciendo negocio rompiendo ventanas para vender seguros Bueno, tú me prometiste averiguar quién controla esa compañía No te sulfures, tengo la información Y no te va a gustar El 90% de las acciones de la compañía ACME Es propiedad de Eugene Ferguson bajo un nombre falso ¿Eugène Ferguson? ¿Te refieres al padre de Paul? ¿Estás seguro? Te llamo luego ¿Puede llamar a mi padre y decirle que no iré a cenar con él esta noche? Gracias Oye, John ¿Qué tienes ahí? Los libros de cuentas de la compañía de seguros ACME ¿No es la compañía que rechazó a Butler cuando fue a hacerse el seguro? ¿Porque pertenecía a un grupo de riesgo? ¿Quieres que revise las cuentas contigo? No, no, eso puedo hacerlo yo perfectamente Llevas toda la noche trabajando Será mejor que te vayas a dormir ¿Por qué no me dejas trabajar? Cuando necesite tu consejo te lo pediré Hola, Paul Hola Hola Oye, ¿qué le has hecho a tu ayudante? ¿Le has dicho que papá Noel no existe? ¿Qué ha pasado, John? He revisado los libros de cuentas de la compañía ACME Han hecho un negocio redondo asegurando lunas Los clientes solicitaron las pólizas después de que les rompiesen las lunas de sus tiendas Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Paul? Nada, excepto que Eugene Ferguson es el principal accionista de la compañía ACME No Sí, y hay más todavía Conoce a Frankie Ballou Creo que ella trabaja para él Esta es la pista que estaba buscando ¿Pero cómo voy a seguirla? Tal vez deba pedirle a Paul que dimita A lo mejor debo dimitir yo mismo Hoy he sido una idiota por aceptar este trabajo Eso no es verdad ¿No has estado incordiándome para que lo deje? No para que lo dejes, sino para que lo termines ¿Y cómo voy a terminarlo ahora? Estoy entre la espada y la pared Si voy a por Ferguson, perjudicaré a Paul Y no puedo hacer eso, Jerry Es como un hijo para mí Diga, ¿de parte de quién? Ahora se pone John, es el señor Butler Dile que no estoy Me he roto la espalda intentando que esa gente firme una declaración y ni uno colabora Será mejor que hables con él Es una pérdida de tiempo Yo no estoy tan segura Sí, ¿qué ocurre? Vera, acabo de hablar con mi mujer Si me asegura que recibiré protección, estoy dispuesto a ir a su despacho ¿Cómo dice? Señor Butler, le aseguro que recibirá protección Espere un momento Dígale a Paul Ferguson que venga a mi despacho Las cosas que le voy a contar, señor Lindsay, le abrirán los ojos Estupendo, estupendo, señor Butler Le aseguro que no se arrepentirá Le enviaré a un hombre, al mejor que tengo Le recogerá para que llegue perfectamente a salvo a mi despacho Paul, acabo de hablar con Butler Quiere testificar Ve rápidamente a su casa y tráelo antes de que cambie de opinión Claro Vamos, date prisa Vamos Lo he conseguido, lo he conseguido Señor Butler Sí Vengo de parte del señor Lindsay Ya me ha avisado por teléfono Ahora mismo salgo Volveré en cuanto termine Te lo contaré todo Has hecho lo que tenías que hacer Yo estaré esperándote aquí Ahora que he tomado la decisión Me siento mejor Tengo muchas cosas que contar Sé cómo se siente La señora Butler Sí Vengo del despacho del señor Lindsay Para recoger a su marido Acaba de marcharse con alguien de su despacho ¿Estás segura? Por supuesto Se han marchado hace un minuto John, Butler no estaba en su casa ¿Cómo dices? Ya se había ido Un hombre que dijo ir de tu parte Le recogió antes de que yo llegase ¿De mi parte? Sí Nosotros somos los únicos que lo sabíamos ¿Sí? Oye, John Uno de los hombres que no testificó Ha sido asesinado Se llama Butler Le han disparado y lo han arrojado Desde un coche Paul Han matado a Butler ¿Cómo se enteraron? Solo Jerry, tú y yo Sabíamos que venía aquí Nadie puede haberse enterado A menos A menos A menos que esté ahí Mi personal Quiero verles a todos Vengan conmigo Acérquense Escúchenme He enviado a Paul Ferguson Para que trajera a Butler Y alguien Ha llegado a casa de Butler Antes que Paul Y ahora Butler Está muerto Venía aquí A testificar Y nadie lo sabía Excepto mi mujer Paul y yo Pero un informador Canalla Que hay en esta oficina Pasó el aviso El chivatazo Se ha dado desde aquí Una persona de mi oficina Le ha matado Si señor Antes de empezar la investigación Debería haber llamado Al departamento de limpieza de calles Para que limpiasen esta oficina Usted Usted no mira a los ojos Nunca me ha gustado su cara Y ustedes son unos estúpidos pies planos Más me hubiera valido Genciarme un par de caniches Son todos Una pandilla de traidores incompetentes Con aquí los Toma No sé Cual de ustedes Ha sido quien ha dado el chivatazo Para que asesinasen a Butler Pero voy a averiguarlo Mientras tanto Quedan despedidos Todos Vamos Paul No puede despedirnos Bruffy Somos funcionarios Claro Amigos El profesor estará con vosotros enseguida ¿Os importa pasar a esa habitación? Bueno Vamos dentro A ver que nos cuentan ¿Qué quieren que ha pasado? Hasta tu primero Hola Barry Eres la persona que buscaba ¿Quiénes son esos hombres? Aún no lo saben Pero son mi nuevo equipo Jóvenes honestos Sin ataduras Ni intereses Políticos Gente de confianza He limpiado la oficina Expulsando a esos farsantes Que se hacían pasar Por servidores públicos A partir de ahora Las cosas van a cambiar Un momento No habrá ningún A partir de ahora ¿Qué quieres decir? Vengo de la junta De supervisores Te culpan De la muerte de Butler Te han negado su apoyo No darán más dinero ¿Quieren que dimita? Escucha John Solo un necio Se da cabezazos Contra la pared Sabes que quiero ayudarte Pero tengo las manos atadas Muy bien Barry No me daré cabezazos Te presento mi dimisión Lo siento John Sé cómo te sientes No, no lo sabes Tú no tienes ni idea Sí Hola chicos Hola profesor ¿Cómo están? Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran profesor? ¿Cómo están? Siempre soñé con celebrar Una reunión con mis alumnos graduados Pero nunca pensé que sería así Gracias por venir Sentaos por favor Sí Gracias Caballeros La distancia más corta Entre dos puntos A veces es un camino pedregoso Sabéis contra qué lucho Desde que acepté este trabajo No he salido victorioso He fracasado Podéis verlo en los titulares Butler ha sido asesinado ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué crimen cometió? Ninguno ¿Quién era él? Un hombre como vosotros y como yo Tenía un pequeño negocio Votaba, pagaba impuestos Tenía mujer y dos hijos Y los cuidaba como era menester Fue asesinado Porque había decidido contar la verdad Y yo le prometí protección Pero no pude mantener mi promesa Porque mi oficina estaba infestada De repugnantes chivatos Les he despedido Y os he llamado a vosotros Sois los mejores alumnos que he tenido Licenciados con matrícula Os he llamado para ofreceros esos trabajos Eso lo decidí hace unas horas Pero poco después He sido despedido ¿Despedido? ¿Pero por qué profesor? ¿Lo dice en serio? Sí, pero no me rendiré Seguiré trabajando en el caso por mi cuenta Prometí ante el cadáver de Butler Que acabaría con el sistema Que lo había asesinado Y con los que lo sostienen Pelearé contra ellos Con las armas que tenga Y con las suyas si es necesario Justas o injustas Dentro o fuera de la ley Acabaré con ellos Si no es así Terminaré bajo una losa como Butler Pero Necesito ayuda para esto Os necesito a vosotros Necesito que os suméis a esta batalla No vais a ganar mucho dinero Y habrá momentos en los que no cobraréis nada Y tendréis que trabajar 24 horas todos los días No estoy contratando personal Recluto un regimiento Y si os alistáis Será hasta que termine la guerra Un momento, profesor Algunos no podemos Estamos trabajando ¿En qué trabajáis? ¿En qué trabajamos? ¿Qué quiere decir? Ya lo sabe, profesor Somos abogados Practicamos la abogacía ¿Qué abogacía? La abogacía está muerta Os lo he enseñado Pero veo que no ha servido de nada No practicaréis la abogacía Hasta que no restauréis la ley en la ciudad No se puede derrotar a esa gente Están bien asentados Son muy poderosos Y cada vez son más fuertes ¿Por qué? Porque la gente honrada Dice lo mismo que estáis diciendo Se quedan de brazos cruzados Contemplando cómo el crimen organizado Corrompe los cimientos del gobierno Ellos, vosotros y yo Somos los culpables ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a ser capaces De decir basta ya? Nosotros vivimos en esta comunidad ¿No? Algunos os casaréis aquí Formaréis un hogar Tendréis hijos Y querréis vivir en un sitio decente Yo prefiero estar muerto Antes que pasarme la vida Humillándome y recibiendo órdenes De los elementos más viles Y depravados de nuestra sociedad Yo pienso luchar ¿Cuántos vais a luchar conmigo? Yo profesor Yo profesor Yo también profesor Bueno, cuente conmigo Ahora vamos a organizarnos Paul, ¿tienes la lista de los usureros? Aquí está Bien Caballeros Necesitamos dinero para realizar esta investigación Tranquilo, no te lo estoy pidiendo a ti Sacaremos el dinero pidiéndoselo prestado a los usureros ¿A los usureros? Voy a conseguir que financien su propia destrucción El año pasado ganaron 20 millones de dólares Así que tienen que tener dinero de sobra Quiero que vayáis a verles y le sacáis el dinero que podáis Utilizad vuestros recursos ¿Y cómo se lo devolveremos? No te preocupes Cuando quieran recuperar su dinero Venbrán a verme Bueno, caballeros La distancia más corta entre dos puntos Es ayudarme a recoger mis informes y mis documentos Y sacarlos de esta alcantarilla putrefacta Vamos Sí, vamos Un momento, chicos Esa mesa pertenece al ayuntamiento Bueno, ¿cómo ha ido la pesca hoy? Genial, están picando sin parar Aquí hay 100 Aquí hay 200 150 Que Dios los bendiga No sé qué sería de nosotros sin los usureros Hola, Barry Gracias por venir Me puse a trabajar cuando me llamaste Puedes contar conmigo para lo que quieras Menos para pedirme dinero Gracias, ¿este es mi hombre? Sí, inspector Rison, el señor Rincey Encantado Es un placer Cuéntame algo del inspector Es uno de los que no quiso agachar la cabeza ante cierta gente Así que fue trasladado a las marismas con las cabras Eso me gusta Es uno de los míos Pase, señora Butler ¿Cómo está? He venido a decirle que me marcho de la ciudad ¿Se marcha? ¿Y el negocio? El negocio se acabó No me han dejado en paz ni un minuto desde que murió mi marido Quiero novatos Jóvenes que estén empezando Quiero que usted los elija Los controle Y los organice para que me ayuden cuando los necesite John, por favor Buenos días, señora Butler La han seguido tres hombres en un coche Están esperando fuera Acabo de verlos ¿Cómo? Jerry Llama a Tom Dile que envíe a un periodista y un fotógrafo aquí ahora mismo ¿Para qué? Haz lo que te digo Inspector, ¿puede decirles a esos señores que entren? Paul, acompaña al inspector Hola Hola, póngame con Tom Rose Es una exclusiva Hola Hola, Tom Tienes aquí una exclusiva No sé de qué se trata Pero es una exclusiva Así que envía a un periodista y a un fotógrafo aquí Mejor dos fotógrafos Dos fotógrafos Déjame Ven tú mismo Un momento Señores Llegan a punto para tomar el té Vamos, entren Creo que eso es todo, inspector Bien Ahora quiero una fotografía de estos señores No hace falta Sus fotos estarán en los archivos policiales Ya, pero quiero una fotografía en grupo Adelante, chicos Sí, señor Juntaos, chicos Sí, por favor Ya está Gracias A esta foto la vamos a llamar antes Luego haremos otra foto a la que llamaremos después Eh, caballeros Se ha escrito mucha basura en los periódicos y en las revistas Con el objeto de crear una falsa impresión En cuanto a la psicología de los rufianes A menudo son representados como hombres de un valor desmedido Y enormemente duros Pero mi punto de vista ha sido siempre opuesto a esa idea Observad como siempre van en grupo Nunca van solos Observad como siempre llevan pistolas Y armas de otras clases Y no paséis por alto el hecho de que se han necesitado tres gorilas Para asustar e intimidar a una mujer pequeña y desarmada Desarmada y sola Y estoy seguro de que su valor es perfectamente equiparable a su inteligencia Ninguno Ahora, con el permiso del fiscal del distrito Me gustaría demostrar mi teoría Me parece perfecto Gracias Me gustaría que fotografías en la demostración Si no les importa Muy bien Usted Tengo la firme intención de partirle la cara A lo mejor ocurre lo contrario Pero vamos a averiguarlo No vais a hacer irme Hagan el favor de apartar un poco el sofá Así tendremos algo más de espacio Un momento Quietos chicos Ha sido culpa mía No debería haberle dado la espalda Muy bien Vamos Mal Soy Rose Tengo una exclusiva y la quiero en la calle dentro de una hora El profesor y uno de los rufianes están peleándose El profesor de sin partir una clase de psicología rufianesca Escogió a uno de los rufianes El rufian le dio un golpe al profesor mientras este se quitaba la chaqueta Tumbándole en el sofá Los dos siguen peleando El profesor cae sobre el escritorio de recibir un golpe El rufian le levanta y se lo lleva al rincón ¿No creéis que deberíamos separarnos? Derechazo al rufian Pero este lo esquiva y le contesta con un croche de izquierda Y cae entre el público Déjalo Ánimo por favor Se lanza contra el rufian Y le asesco derechazo haciéndole caer Le levanta del suelo Y le regala una tanda de piñetazos Acaba con ello Vamos Acaba con ello El profesor se lanza sobre el rufian de forma salvaje Los dos están encima del escritorio Caen al suelo Los dos continúan allí la pelea El rufian está encima Es posible que el profesor no pueda con él Se revuelven El profesor levanta al rufian del suelo Le da un derechazo y el rufian cae bloqueado completamente Cuede Cuote de mostrandum Ha quedado demostrado Profesor ¿Me deja a mí este? No, a este lo he elegido yo Ahora le toca al segundo rufian Le da un derechazo y le tumba en el sofá Y canalla Después se lanza por el tercer rufián Que un fallido intenta de escapar El profesor Lindsay da un discurso acerca de la psicología rufianesca ¿Antes? Después Hay que felicitar al profesor Tengo pensado hacerle una proposición para que entre en la organización Sería mejor sacar a tu hijo de la organización de Lindsay O contarle la situación y sacar provecho de él Antes que hacer eso lo tiro todo por la borda Claro, tu mentón no es como el mío Es a mí a quien busca a Lindsay Y está utilizando a tu hijo como francotirador Porque soy yo el cabeza de turco Ha hecho hablar a Barrett y a la señora Butler Si fuese yo quien tiese las órdenes No lo eres No me malinterprete Solo estoy pensando en tu propio bien No te preocupes por mí No pienso perder un minuto de sueño Por culpa de un chiflado sin organización ni dinero Tiene una organización y está consiguiendo dinero Y tú sabes cómo Por cierto, los libros de cuentas de Acme no han llegado todavía ¿Qué hace Girard últimamente? ¿Qué hace Girard? 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 Memorándum de Paul Ferguson Poner anuncios en los periódicos Llamar a los hombres que hayan conseguido dinero prestado de los usureros Memorándum de Crane Revisar la lista de usureros para ver quiénes aparecen en la hoja de gastos de Kitchell Memorándum de John Linsen Recordarle que la distancia más corta entre dos puntos Es la línea recta Intento decidir a qué banda de criminales enfrentarme ¿Cómo? Para que se me preste atención ¿Insinúas que te tengo desatendida? Puedo entender que estás ocupado Pero es que ya ni siquiera me miras Oh, tonterías No te he quitado los ojos de encima desde el día en que te deslumbré en la facultad Sí, nunca te lo perdonaré Dios mío, ¿por qué te enviaría aquel día a ver Blanca Nieves? ¿Tienes celos de ella? John, no Te he comprado hoy un regalo ¿Y qué es? Míralo, está en el cajón de la cómoda Ya ¿Ahí? ¿Y por qué no lo has puesto en este cajón? Anda, ve a ver qué es Vamos ¿Quieres decir ahora? Sí, ahora Venga Debe de ser esto Pesa bastante ¿Qué es esto? La próxima vez a lo mejor no puedes desarmarles Y no temes que puedan herirme Tú sabes que yo nunca he tenido una pistola en mis manos ¿Cómo funciona? Verás ¿Ves esa cosa de ahí? Sí Es el seguro Está puesto, por eso no puedes apretar ¿Es verdad? ¿Lo ves? Pero si lo bajas ¿Por ejemplo, si hago esto? Sí Cuidado Ha escapado Llama a Gleason y dile que me envíe un par de novatos Sí A veas quedas despedido ¿Es que no saben que no se puede entrar en casa de nadie sin una orden judicial? Sí, pero tiene que disculpar a los chicos Acaban de entrar en el cuerpo Aún no conocen las normas Y por lo que veo, usted tampoco Vamos, está perdiendo su tiempo y el mío Puedo demostrar que yo no estaba allí ¿Dónde? Donde sea ¿De qué se me acusa? De aparcar junto a una boca de riego Esta sí que es buena Oiga, mi coche está en el garaje Vamos, ¿de qué quiere acusarme? Señor Lindsay Me parece que este hombre lleva una pistola Venga, regístrelo Vaya Lleva usted un arma sin licencia Tengo licencia ¿Dónde está? Aquí ¿Qué le pasa en la mano? ¿No se le habrá disparado el arma mientras la limpiaba? Sí, exacto ¿Cómo se llama el médico que le ha curado? No he ido al médico Entonces, ¿quién le ha curado? Yo mismo Oh, así que practicando la medicina sin licencia Llevaoslo, chicos Muy bien Anda Ven aquí Andando Me prometiste una exclusiva ¿Qué sabes de Girard? Ha matado a Cronin Ha matado a Butler Y ha intentado matarme a mí Pero no podemos publicarlo aún Porque no tengo pruebas ¿Cómo que no podemos? Me prometiste miles de artículos ¿Y qué tengo? ¿Cuándo publicaremos eso? Cuando estemos más cerca Mi nuevo equipo está trabajando bien Estamos acumulando muchas pruebas Pero necesitamos más Pero John, hay que informar a los lectores Están pidiendo los gritos Pues que griten La gente está manifestándose Están demandando al gobernador Critican a Barry por trabajar contigo Ten cuidado, te quitarán el caso No, nadie va a quitarme el caso Y deja de lamentarte Porque tengo trabajo para ti La mayoría de mis reporteros Trabajan contigo Pues contrata más ¿Para qué? Escucha, Paul Ferguson Ha investigado a Moss Kitchell Su despacho es una fachada Queda con sus hombres en su apartamento Se reúnen allí varios días a la semana ¿Qué es eso? Un plano del apartamento ¿De Kitchell? Sí Y del apartamento de al lado Mira Esto es un armario La pared de este armario Linda con el salón de Kitchell Me estaba preguntando Si sería posible Colocar una cámara En el armario del apartamento vacío Ya lo tengo Uno de mis mejores hombres Puede colocar la cámara Y no solo una cámara También un micrófono Les veremos y les escucharemos Estupendo Dile a Austin que venga enseguida Rápido Austin, intenta apartar el muñeco Estupendo ¿Cómo va eso, Austin? De maravilla Puedo enfocar la habitación Y verlo todo Bien Quiero que haya alguien En esta habitación 24 horas al día Ya, pero va a traer algo de conmigo No os preocupéis por eso Y toda la película que se filme Quiero que se la entreguéis Al señor Lindsay En persona De acuerdo Caballeros La situación se está poniendo peligrosa Si la gente no recibe Una respuesta de las autoridades Se tomará la ley Por su mano Debo pedirle su dimisión Lo siento, gobernador Pero me niego a dimitir Pues me veo obligado Pero ahora necesito su ayuda más que nunca Señor Lindsay lo ha intentado Pero ha sido demasiado para usted Ha fracasado No hemos fracasado Estamos listos para asestar el golpe definitivo Los tenemos acorralados Sabemos quiénes son y cómo operan Los detendremos Y nos da usted un poco más de tiempo ¿Cuánto tiempo? 24 horas Muy bien, Lindsay Adelante Gracias, gobernador John, ¿te has tirado un faro? Sé perfectamente quiénes son Y cómo operan No tienes pruebas No me importa Voy a detenerlos Quiero que los lleven a todos a mi casa No quiero que les fichen Ni que los lleven a la comisaría No puedes detener a nadie Sin presentar cargos Y careciendo de pruebas ¿Me vas a ayudar a detenerlos? He estado a tu lado desde el principio Pero esto es un suicidio Si practicas detenciones Y no puedes justificarlas No solo significaría Al final de nuestras carreras Sino que podrían llevarnos a juicio Me da igual Correré ese riesgo Será un placer Pudrirme en la cárcel Si puedo llevarme A unos cuantos criminales Vamos a hacerles unas preguntas Y sean sinceros Porque conocemos las respuestas El señor Lindsay está en contra De la violencia de cualquier tipo No son ustedes sus prisioneros Tenemos pruebas que demuestran Que ustedes pertenecen A la banda de extorsionadores De cristales Lindsay y Wendy Quítense los sombreros ¿Cómo se llaman? Joseph Miller y Fred Harris Usureros Los usureros a la cocina Vamos Diga ¿Paul Ferguson? Espere, Paul Es para ti Joe Smith Jake Kaufman De Empresas Avícolas Diga Soy Mosquichel Sé que quieren detenerme Si lo hacen Le aseguro Que será usted El más perjudicado Si quiere saber Por qué venga A mi apartamento Y se lo diré Apartamento 317 Estaré allí en 10 minutos Bill Jones Art Green Lle秘 De Epresas Avíol A mi apartamento Alguien Tengo Admin letztes Min Mer escaladerm A mi apartamento ¿Diga? Hola, Amos. Sí. No tienes por qué preocuparte por Lindsay. Ya te he dicho que aunque tenga pruebas contra ti, nunca podrá utilizarlas. Me ocuparé de eso esta noche. Y cuando me haya librado de Lindsay, lograré que Paul se vaya de la ciudad. ¿Hola? Intentaron que pareciase un suicidio, pero no lo fue. Kitchell fue asesinado porque alguien sabía que yo iba a verle. Lo mataron porque pensaba contarme algo. Y por eso mataron a Cronin. Por eso mi padre no quería que trabajase para ti. Y no me dejaste revisar los libros de Acme porque querías protegerme. Dijiste que esto era una guerra, pues en las guerras todo el mundo resulta herido. Espera, ¿a dónde vas? Tom Rose está ahí. Voy a hacer público que mi padre está mezclado en este asunto. Se ha hecho pasar por un buen ciudadano cuando todo el tiempo me ha estado engañando a mí y a toda la ciudad. Mi padre es el cerebro de esta putrefacta organización. Voy a ponerle en bandeja un buen artículo a Rose. No, aún es pronto. No lo creo. Un momento. Yo sigo siendo quien manda aquí. Trabajas para mí y harás lo que te diga. Pero, ¿cómo voy a...? Tienes que confiar en mí, Paul. No dirás nada de esto ni a tu padre ni a nadie. Te equivocas, John. Tenemos que sacarlo a la luz. Sí, sí, pero no ahora. Aún no estamos listos. Si las detenciones de hoy proceden, claro que sí. Pero si no proceden, nosotros acabaremos en la cárcel. Sal ahí y dale su merecido. Vamos, incrimina a esos ladrones. Señor Lindsay. Sí. Ya lo tenemos. Es lo que estábamos buscando. Lo que hemos grabado pondrá patas arriba a toda la ciudad y las cintas también. Vamos a verlo. Bien. Señor Lindsay, por favor. Ahora no, más tarde. Es la última oportunidad que les doy. Esta noche tendremos un gran reportaje. Sí, muy bueno. Quiero hablar con mi abogado. Yo le conseguiré un abogado. Aquí hay muchos. Llévelo dentro. Tú sigue trabajando aquí. Yo voy a hacer que confiesen. ¿Te apetece un café? No, gracias, Jerry. Helen, café y sándwiches para todos. Bien. ¿Te apetece un café? ¿Qué ocurre, John? Siéntate, Jerry. Voy a dictarte. Testamento y últimas voluntades de Eugene Ferguson. Adelante. Yo, Eugene Ferguson, en plenas facultades mentales y retentivas, actuando sin presiones, amenazas, fraudes ni influencias por parte de nadie, hago público y declaro que mi última voluntad y testamento son los siguientes. ¿Eso es todo? John, tengo que hablar contigo. Espera un momento. Eso es todo, Jerry. Pásalo a limpio cuanto antes. Sí, querido. Es imposible. No podemos incriminarlos. No, si los testigos no los identifican. ¿Los testigos están en el patio? Sí, todos los que se negaron a testificar ante el gran jurado. Ya, todos menos Butler. Paul, prefiero verlos yo solo. Caballeros, me alegro de volver a verles. La última vez que les vi parecían todos mudos. Se negaron a identificar a los chantajistas que les estaban extorsionando. Les doy otra oportunidad para que demuestren que son capaces de defender sus derechos. John Butler defendió sus derechos. Sí. Él al menos no fue un cobarde. Ustedes se asustaron y le dejaron solo. Pero estamos vivos, señor Lindsay. ¿Y haciendo qué? ¿Esperando a que se les endurezcan las arterias? Es muy fácil hablar, pero tengo que pensar en mi familia. Y yo le aseguro que no hay nada que temer. Tenemos al cerebro de la banda y su ayudante, Moss Kitchell, ha sido asesinado. ¿Y de qué servirá? Ahora, otra persona ocupará su lugar y organizarán una nueva banda. No si los pillamos a todos. Por eso no podemos permitir que se nos escape ni uno. Están todos ahí dentro. Lo único que tienen que hacer es identificarlos. Llevamos casi un año recogiendo pruebas contra ellos. Sé que son culpables, pero no puedo demostrarlo. ¿Van a ayudarme? ¿He puesto en peligro la vida de 25 abogados para nada? ¿Han dejado sus carreras para ayudarles a ustedes? No puedo fracasar, no pienso fracasar simplemente porque todos ustedes sean unos cobardes. Señor Lindsay, nos han pegado, han tirado bombas en nuestras casas. ¿Cree que nos íbamos a cobardar solo por unas amenazas? ¿Cómo puedo hacerles comprender lo serio que es todo esto? No pondré en peligro mi futuro. ¿Qué futuro tienen si siguen pagando a esos chantajistas? No me avergüenza decir que tengo miedo. Soy un hombre pacífico. La violencia me aterra. Prefiero pagar a que me peguen. No es por nosotros, tenemos que proteger a nuestras familias. ¿Pero cómo? ¿No se da cuenta de que cuando paga por recibir protección, no solo se vende usted, sino a sus hijos y también a los de ellos? Caballeros, no estoy de acuerdo con el señor Lindsay cuando dice que no hay nada que temer. Pero vivimos aquí y trabajamos aquí. Y si no somos capaces de resolver esta situación y convertir esta ciudad en un lugar más seguro, entonces es que somos peores que esos criminales. Por supuesto que sí. Cuente conmigo. Vamos, George. Muy bien, vamos allá. Sí. Sí. Que formen una fila a un lado. Bien, señores, pónganse en fila. Vamos, pónganse todos a este lado. Pónganse en fila. Gleason, a medida que vayan siendo identificados, llévelos al comedor. Caballeros, he convertido mi casa en una ratonera. ¿Les resulta familiar alguno de estos roedores? He pagado semanalmente a este para que me diese protección bajo amenazas. Este rompió mi escaparate. Y este vino a la mañana siguiente a venderme un seguro de cristales. Este hombre destrozó mi lavandería. Yo ponozco a este, es el jefe del grupo que extorsionaba a las empresas avícolas. Y este destrozó mis camiones de leche hasta que empecé a pagarle por recibir protección. Este hombre, acompañado por otros dos, me pegó una paliza porque me negué a pagarle más dinero. Hay que identificarlos a todos. Este me sujetó y me pegó así. Vamos, cálmese, señor Higgins. Hola, señorita Balú. ¿Quiere hacer alguna declaración? Esta noche. Gracias. Hola, profesor. Hola, Franky. ¿Qué es esto? ¿La revolución? Algo parecido. Están deteniendo a tantos que necesitarán un capo de golf para que quepen. Pase, Franky. Le pido disculpas por haberle hecho venir a estas horas. No importa, estoy acostumbrada. Siéntese, Franky. Dijo que quería que viese a alguien. Sí. Por favor. Señorita, señorita Balú, le presento al señor Eugene Ferguson. Encantado. Siéntese, Eugene. Por cierto, Eugene, cuando le he presentado a la señorita Balú, he olvidado mencionar quién es. Entre otras cosas, es la mujer que mató a Moss Kitchell. Siento contradecirle, pero si nos atenemos a lo que gritan los vendedores de periódicos, el señor Kitchell se suicidó. Ya, por supuesto. Pero estamos mejor informados. ¿Para qué me ha llamado, John? Sí, será mejor que vayamos al grano. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Tengo una película muy interesante que quiero que vean. Ajá. Creo que está todo listo. Siéntate, Moss. Me estás poniendo nerviosa. ¿Qué ocurre, Moss? No me gusta venir aquí. ¿Sabes lo de la redada, verdad? Sí, ¿y qué? Que a mí no me van a pillar. Presento mi división. No voy a sostener la vela de nadie. No tendrás que hacerlo. Las pruebas que tenga Lindsay contra Girard no podrá utilizarlas. Eso dijiste, pero Lindsay sigue trabajando. Y aunque consigas quitarle de en medio, ¿qué pasa con Paul? Sabrá tantas cosas como Lindsay. ¿Por qué no le sacaste cuando te lo dije? ¿O también piensas matarle? ¿Qué clase? No deberías haber dicho nada de Paul. Es dinamita. Pues ha llegado el momento de utilizar dinamita. ¿Qué vas a hacer? Llamar a Paul Ferguson. Cronin tuvo la misma idea y tú sabes lo que le pasó. ¿Paul Ferguson? Soy Bosch Kitchell. Sé que quieren detenerme. Si lo hacen, le aseguro que será usted el más perjudicado. Si quiere saber por qué, venga a mi apartamento y se lo diré. Muy bien. Le espero aquí. Frankie. Va a acabar usted en la silla eléctrica, a menos que haga lo que yo le pida. ¿Y qué quiere? Quiero que escriba un reportaje como cuando escribía para la prensa. ¿Quiere la historia de mi vida? Sí. Desde hace seis años cuando dejó el periódico y se involucró en este tipo de bandas. Si me gusta su historia, sacará un beneficio. ¿Qué beneficio? Su vida. Por supuesto, irá a juicio por el asesinato de Mosch Kitchell. Pero me las arreglaré para que el fiscal sea benevolente con usted. La libraré de la silla eléctrica si me entrega un reportaje firmado que incrimine a los culpables. ¿Y qué pasará con él? No lo haré si eso sirve para que lo ejecuten. Eso no sucederá. ¿Le librará a él? Sí. Pero no lo hago por usted. Lo hago por otra persona. Sí, ya lo sé. Aquí hay una máquina de escribir y papel de sobra. No te preocupes. Adelante. ¿La historia que va a escribir es para el periódico de mañana? Eso depende. Hay grandes reportajes que nunca se publican. Siéntese. Quiero hablarle de Paul. Es un gran chico. Y yo le auguro un gran futuro. Mi año sabático termina dentro de unos días. Quiero volver a impartir mis clases. Me gustaría que alguien como Paul ocupase mi lugar. Voy a pedirle a Barry que deje en manos de Paul los procesamientos. Es posible que se convierta en el próximo fiscal del distrito. Pero se encontrará con un inconveniente. ¿Yo? Sí. Y su dinero. Tiene mucho dinero de Eugene. Demasiado para que lo herede Paul. ¿Ha hecho alguna vez testamento? No. No ha sido necesario. Pues yo lo he hecho por usted. Léalo. Verá que he dejado solo una fracción de su fortuna a Paul. ¿Qué es esto? ¿Un fondo fiduciario para la familia Butler? Sí. No sé si la recuerda, pero era uno de mis testigos. Fue asesinado antes de declarar. Y yo le considero más responsable que nadie del éxito de esta investigación. Dejó mujer y dos hijos. Yo les he estado enviando dinero, pero un fondo es más apropiado, ¿no cree? El resto de su fortuna se utilizará para continuar trabajando en esta investigación. No se me ocurre otra forma mejor de utilizar su dinero. Este testamento está fechado hace un mes. Sí, lo he redactado esta noche, pero le he puesto una fecha anterior. Así será más creíble. Veo que le he designado a usted a Albacea. ¿Prefiere designar a otra persona? No, creo que no. Luego buscaré a los testigos. Será mejor que lo firme. Habla como si yo fuese a morir pronto. Todos vamos a morir pronto. Sí. Es verdad. Me gustaría resolver un par de cosas antes de que empiece la diversión. ¿Cómo? Estaré a su disposición cuando me necesite y para lo que me necesite. Confío en que haga lo que debe hacer. Bueno, se ha hecho tarde. No sé dónde estará mi chofer. Supongo que ya no habrá taxis a estas horas de la noche. Me pregunto si me prestaría usted su coche. ¿Cómo? Ah, sí. Por supuesto. Aquí tiene las llaves. Gracias. Espero que la historia de Frankie le sirva de algo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tengo que ver a Lindsay. Le digo la verdad. Quieren matarlo y lo harán aunque le defienda a toda la policía. Venga conmigo. John, este hombre dice que hay un complot para asesinarte esta noche. ¿Qué? Es verdad, señor Lindsay. Yo no he querido participar. Han puesto una bomba en su coche. Estallará en cuanto lo arranque. ¿Han puesto una bomba en mi coche? Paul. ¿Lo ve? Ha sido su coche. Han matado a alguien. Me echarán la culpa. Vamos. Señor Lindsay, me culparán. ¡Cállese! Yo le he avisado. ¡Cállese de una vez! Ocúpese de este hombre. Luego le veré. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha colocado una bomba en el coche del profesor Lindsay. ¿Paul? Sí. Era tu padre. Acababa de dejarle las llaves de mi coche. Ha sido usted. Usted lo ha arreglado para matarle. Yo no sabía nada del coche. ¡Usted ha asesinado a Eugene! Ya le he dicho que yo no sabía nada. Pero él sí lo sabía. Y ha tenido el valor suficiente para morir. Él iba a acabar mal. Los dos lo sabíamos y yo le dejé decidir a él. ¿Qué podía hacer yo? Llevarle a la silla eléctrica, meterle a la cárcel y dejar que Paul... Era un hombre valiente, Paul. Pero se equivocó de dirección. Tú sigue luchando. Y llegarás muy lejos. Yo... Tengo trabajo, profesor. Gracias. Gracias. Oh, John. Esto es horrible. No te preocupes, querida. Ya ha terminado todo. Profesor, le hemos echado de menos. Gracias. ¿Cómo se siente al volver? De maravilla, gracias. Es un placer verle de nuevo. ¿Conseguirá hacer un abogado de mí? Lo intentaré. Gracias. Ah, la vieja facultad. Cuánto me alegra volver aquí. Sobre todo después de unas largas y descansadas vacaciones. Sí, no hay nada mejor. Está bien. Te prometo que tendremos otra luna de miel. Prepara el equipaje porque nos iremos. ¿Pero cuándo? En mi próximo año sabático. Eso será dentro de seis años. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Yo... Ese tipo de quejas puede llegar a destruir hasta los matrimonios más felices. John. ¿Qué ocurre? Mira. Este tipo de cosas son las que hacen que los matrimonios felices sean más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!